canal Puebla.com Sagitario, mi Sagitario maravilloso estamos en el espacio de Claudia Contreras con Sagitario estás de rechopete bueno, brillando de dos largos, dos cortos mi Sagitario, en el amor estás buena, que te caes de bueno y de buena, viene una balanza y una economía muy buena estás en el mejor momento de tu vida para brillar en cuestiones amorosas y de la economía así es que aprovecha tu momento crucial esta semana, es para ti Sagitario elige lo que quieres ver canal Puebla